por una Lima justa. En primer lugar, vamos a darle la palabra al representante de UDEAL de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, quienes han convocado a esta movilización. Damos la palabra al señor Óscar Apasa. La UDEAL, que convoca a todos los alumnos de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo de Lima, ha convocado esta marcha por el derecho a la ciudad, a la cual se han sumado rápidamente más de 50 colectivos y organizaciones vecinales de todo Lima. Esta marcha no es contra una persona específica, sino contra una forma de gestionar la ciudad. Una forma que ha quedado desfasada en el tiempo y una forma que nos mantiene los problemas de siempre. El tráfico, la inseguridad, son problemas de los cuales nos quejamos hace más de 10 o 20 años y que persisten hasta ahora por una visión cortoplacista y una visión que mantiene el cemento por encima del ser humano. Hoy día hay una marcha metropolitana. Agradecemos la presencia de las congresistas y esperamos que de igual manera se sumen todas las autoridades electas por Lima, ya que es una marcha de carácter metropolitano para decir basta de improvisación, basta de corrupción y basta de impunidad. Queremos una Lima planificada. Bueno, en este caso la Junta Juvenil de Defensa de Monteverde que refiende el espacio público, el Complejo Deportivo de Monteverde, nos hacemos presente como una organización el día de hoy en esta marcha que levanta la voz de los ciudadanos y ciudadanas por una mejor ciudad. Exacto. En este caso exhortamos a todos que participen el día de hoy, nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde, así que todos juntos por la defensa no solamente de los espacios públicos, que es una de las demandas que se hace en toda esta lucha de la marcha metropolitana por el derecho a la ciudad, sino hay muchos temas más como el tema del Cerro San Cristóbal o el desplomado, la solidaridad. Entonces en este caso sí que los invitamos a todos. Muy buenos días, mi nombre es Antonio Toscano, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Como estudiante universitario hacemos un llamado a todos los estudiantes universitarios de Lima para ejercer nuestra voz de protesta. ¿Por qué? Porque exigimos una ciudad de calidad, así de simple, una mejor ciudad para una calidad de vida digna, que se ha visto violada durante estos años en la gestión actual municipal. Y no solamente eso, también exigimos una voz más crítica de parte del CAP, que hasta ahora vemos una actitud pasiva y no contundente contra todos los problemas de la ciudad. Finalizamos haciendo un llamado, no solamente a los universitarios, sino a toda la ciudadanía, a hacerse presente a la marcha del día de hoy a las 6 de la tarde en Plaza San Martín, porque la ciudad no solo lo hace una persona, lo hacemos todos. Bueno, queremos hacer sumarnos, como lo ha hecho la congresista Indira Huilca, como lo hace también el congresista Manuel Dahmer y otros congresistas, a esta iniciativa, no solamente de estudiantes de distintas facultades de arquitectura y urbanismo, sino que son distintos colectivos de vecinos de Lima Metropolitana, que están dispuestos hoy, desde las 6 de la tarde en la Plaza San Martín, a pararse y decir que la ciudad es nuestra y que merecemos planificación y que merecemos decisiones que garanticen que quienes vivimos en la ciudad somos lo más importante. En este tiempo hemos visto cómo peruanos se mueren, no solo en el Cerro San Cristóbal, peruanos se han muerto quemados en las Malvinas por distinto tipo de políticas que se desarrollen en nuestra ciudad. Tenemos cómo distintos espacios públicos se pierden, se privatizan, los rematan a los centros comerciales. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nuestro derecho a tener lugares para la gente, lugares para el encuentro. No tenemos políticas de vivienda y podemos seguir enumerando el sinfín de problemas que hay. Esta movilización a la que nos sumamos, como ya se ha dicho, no es contra una persona, es contra una manera de gestionar la ciudad, reclamándonos a todos y a todas para que podamos al fin reclamar esta ciudad para los limeños y las limeñas. Así que a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Esta convocatoria hay que apoyarla, hay que estar presente y hay que estar activo. En particular a los amigos que han estado participando en la lucha por la defensa de los servicios de agua potable para que no se privatice el Cedapal. Y no venga el tarifazo en los precios del agua potable. Y también a los miles que luchan en las calles por que haya la conexión de gas natural domiciliario. Es una misma lucha el derecho a la ciudad con esos servicios públicos. Porque la ciudad tiene que ser de todos, como muy bien se ha señalado, y como muy bien esta marcha va a reivindicarlo, a plantearlo y exigirlo ante el Estado y ante las autoridades correspondientes. No puede seguir ni un minuto más en la Alcaldía de Lima un alcalde que ha fracasado, que es improvisado, que lleva a crisis crecientes a la ciudad. Tiene más bien que respetarse lo que exige el conjunto de los ciudadanos de manera sostenida, fundamentada y reclamando con dignidad lo que todo el país está también necesitando. Vamos todos a esta marcha y a obtener para Lima los beneficios de una política de derecho urbano para todos sus habitantes. Como ciudadana y como representante por Lima en el Congreso de la República, quiero también sumarme y expresar la preocupación que tienen miles de vecinos en la ciudad de Lima en relación al trabajo que vienen haciendo las autoridades, tanto a nivel distrital, pero también la autoridad metropolitana. Por eso hemos acompañado durante este primer año la agenda de la ciudad de Lima, hemos propuesto un proyecto de ley para defender los espacios públicos, hemos acompañado el trabajo de fiscalización de los vecinos de diferentes distritos, de San Juan del Urigancho, de Lince, de Miraflores, de Barranco, pero creemos que es necesario también que la ciudadanía se haga sentir en las calles. Por eso nos sumamos hoy a la movilización por una Lima planificada, porque esperamos que esta demanda sea realmente escuchada por parte de las autoridades, que no nieguen su responsabilidad en materias que son de su competencia. Hoy a las 6 de la tarde en Plaza San Martín.